Ok, a continuación vamos a poner a prueba cómo es meterte entre muchos reporteros o quizá muchas personas que deban de cubrir una nota informativa. Rectora, buenas tardes. Buenas tardes, rectora. Rectora, para el canal de YouTube de Toreto 1399, muchas gracias por este evento en la universidad. Amigos, el día de hoy les doy la bienvenida a este nuevo video. Un video interesante, muy bonito, en el cual vamos a estar aquí en el Complejo Cultural Universitario, blogueando un poco, compartiendo plática, charla, incluso partiendo Rosca de Reyes porque es un evento propio de este lugar que reúne a muchas familias poblanas, incluso también mucha comunidad universitaria, el partir la Rosca de Reyes a las 4 y cuarto de la tarde. Ahorita son ya 4 y 5, 4 y 5, esperamos que estemos a tiempo. Sí, sí, estemos a tiempo. Y 4 y media va a ser una presentación del Teatro Azul, me parece. Entonces pues acompáñenme, vamos a ver, aquí nos encontramos. Y esto es Toreto 1309. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, yo les voy a compartir el secreto de la magia. Esta noche es muy mágica, porque lo imposible se vuelve posible. Pero ¿qué creen? La magia habita en cada uno de nosotros. Así que yo les recomiendo que lo que ustedes tienen, lo compartan. Porque compartir hace que nosotros recibamos mucho más. Si nos ponemos a recorrer un poco, realmente aquí hay muchísimas personas, muchísimas. Quizá no tantas como el día de la encendida del árbol de Navidad, pero sí, ahí estoy controlando un poco la exposición, porque si no me voy a ver bien oscuro. Me va a aparecer a Baltasar, me va a aparecer a Baltasar. Ya habíamos hablado de esta campaña que es, es tiempo de compartir, dona un juguete. Y bueno, son juguetes que se van a ir en los camiones que tienen que ver con el complejo regional, ¿no? Complejo regional a comunidades, a lugares un poco más remotos del estado de Puebla. Hay bastantes pelotas, hay gente aquí que está, pues, involucrándose para armar bien los juguetes, ver que estén en buen estado. ¿Para conservar metálico contigo? Ahora sí, adelante. ¡Muy bien! ¡Y bueno! ¡Ay, te puse! Sí, por nada, el gusto es mío, cuídate mucho. Estoy aquí con la directora del complejo cultural universitario. De algún modo, ella también, pues, propuso este tipo de eventos. Sabemos que ha sido una temporada en la cual los juguetes se han ido recaudando, muchas personas los han ido donando. ¿Cuál es el propósito general de esto? Van a todos los campos de la universidad. Realmente se dividen entre todos el mismo número que tengamos. Aproximadamente 17 mil y cada año se van. Claro, claro. Y, perdón, cada director de campus es quien reparte en sus comunidades. Claro. La verdad es que se juntan mucho, la gente de fuera trae los juguetes y también la misma comunidad. Perfecto. ¿Los requisitos básicos para que entregaran juguetes, cuáles fueron? Solamente que no tuvieran pilas, porque es gente que no tiene mucho para los. Y las de ahí en fuera, pelotas, juguetes, peluches. Claro. Y la verdad llegaron muchos. Me comenta usted que es para todos los complejos regionales donde la universidad tiene sedes. ¿Por qué medios se van a estar transportando estos juguetes? Cada director llamando su camión. Perfecto. Y ellos son los que reparten. Muy bien. ¿Todo es mañana? ¿La meta es que se repartan mañana? Todo es mañana. Salen ahorita y mañana temprano para que a las 6 en la tarde ya esté todo listo. Pues muy bien. Va la universidad y el complejo cultural universitario en conjunto tienen esa meta de llevar sonrisas y alegrías por medio de estos juguetes a todos los niños de comunidades que se encuentran en los complejos regionales. Podemos hablar de Teciuclán, Tehuacán. Dentro, pues todos los que es Atlixco, también el nororiental que es hasta Tecamachalco, o sea, todos los complejos. Perfecto. Pues ahí están las palabras de la maestra Betsabet, directora del Complejo Cultural Universitario. Le agradezco mucho su tiempo, directora. Sí, muchas gracias. Bye. Estamos aquí con Adolfo, con Araceli. Trajeron a su pequeñita para que le pueda entregar su carta a los Reyes Magos. ¿Qué tal se le están pasando en este evento? Muy bien. Lo veo que está muy bien organizado. Los niños están muy contentos. Mi día cuando vio a los Reyes se emocionó muchísimo. Mira, enseña la carta que hicimos a los Reyes. ¿Ella misma redactó su carta aquí? La ayudamos un poquito. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. ¿Cuatro? Muy bien. ¿Y qué le pidió a los Reyes? ¿Se le pidió a los Reyes, mi amor? Una bicicleta. Muy bien. ¿Nada más? ¿Una muñeca o algo así? ¿Nada más la bicicleta? Sí. Muy bien. ¿Y te portaste bien? Sí. Todo el año. Atendiendo a tus papis, que te durmieras temprano. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Ahí está. Y bueno, cuéntenme desde esta temporada de diciembre para acá, ¿cómo han sentido este acercamiento hacia su niña? Compartiendo estas fiestas en familia. ¿Cómo la han pasado? Muy bonito, la verdad que esa época nos hace que nos juntemos más, que estemos más contentos, que estemos en familia. Y pues ahorita estamos tratando de disfrutar en pareja y con nuestra pequeña. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna recomendación que le digan a los niños para que los reyes mañana les dejen sus regalos debajo del árbol de Navidad? Pues que se porten bien, que estudien, que respeten a sus papás y que sean niños siempre, ¿no? Y disfruten, porque lo perdemos cuando crecemos la magia de la Navidad de los reyes, ¿no? Que es lo más hermoso. De hecho, empezaron antes, antes. O sea, empezaron casi 4, 4, 25, 5 minutos antes. Estamos viendo ahora mismo de fondo. Ahí le voy a pedir a Chora que levante un poco la cámara, aunque no salga yo, para que salgan. ¿Cómo están haciendo su obra de teatro? Igual estoy viendo que ya se están moviendo con algunas mesitas, no sé realmente. ¡Ah! Vengan, vamos a hacer una toma seguida, porque para que vean que, a pesar de que no estamos en vivo, Toretto no se traba al hablar, entre comillas. Bueno, con permiso, con permiso. Gracias. Estamos viendo que, aparte de que ya tenemos el stand de los juguetes, de este lado ya tenemos las mesas directamente para repartir la rosca de reyes. Por lo que estoy viendo... ¡Ay, qué rico huele, hermano! Está, está oliendo. Está oliendo muy rico, o sea, huele a pan caliente. Aquí estamos con Maribel Ruiz. Ella está encargada, aparte de la logística de las roscas de reyes. Me gustaría preguntarle si, a lo mejor, las roscas de reyes que hoy están aquí, están bien contempladas para la multitud que está aquí. Sí, generalmente siempre calculamos la gente que nos está esperando a este evento. Ponemos siempre un poquito más. Ya sabemos, digo, ya llevamos 14 años haciendo esto. Entonces, año con año, calculamos entre 1.500, 2.000 personas. Nunca nos hemos quedado, afortunadamente, que hay gente que se esté esperando y que no tengamos que ofrecer. Entonces, pues, lo que es el complejo cultural, nuestra directora, sobre todo nuestra rectora, siempre estamos pensando en la convivencia familiar, ¿sí? Y que todos, pues, vengan aquí a disfrutar un rato, pues, el árbol, los reyes magos, que los niños traigan sus cartitas. Y por qué no ofrecerles una rosquita y un poco de café. Sí, eso es muy importante y, digo, también sabemos que ya estamos en un nuevo horario donde a lo mejor llega a oscurecer un poco más temprano. A estas alturas todavía de enero, digo, no me dejará mentir, se comienzan a sentir todavía los fríos y vientos intensos, ¿no? Así es, y sobre todo aquí. Entonces, digo, pues, el hecho de que te compartan un poquito de café caliente y un pequeño, este, sí, un pequeño trozo de pamba ya, pues, eso, magnífico, ¿no? Para todas las familias que se están congregando el día de hoy. Fuera del tema, digo, ¿usted qué le parece estas épocas del Día de Reyes, Navidad, apenas ya estamos iniciando, digo, el año? Pues, es algo, son épocas de mucho, de mucha solidaridad. Épocas de que pensemos mucho ya después de lo que pasamos, todo mundo pasó por un COVID, que estemos aquí, yo creo que ya es ganancia y tenemos que seguir cuidándonos, cuidar a los nuestros y estas épocas, la universidad siempre ha tenido ese acojamiento de que lo familiar, la integración familiar, ¿no? Aquí no es, este espacio es universitario, este espacio es para alumnos o para maestros, es para todos, para todas. Obvio, la comunidad Boat, pero es para toda la sociedad. Siempre invitamos que vengan a visitarnos y vuelvo a insistir, estas épocas donde se invierten en un árbol, donde se invierten en fuegos pirotécnicos, donde se invierten espectáculos para los niños, para la familia. Y bueno, ustedes pueden ver, miren la cantidad de pan que tenemos para todos ustedes y el café, así es que yo creo que también la integración para los juguetes, para los niños en centros regionales, yo creo que es hablar, o sea, estoy hablando tal vez poco, pero es muchísimo lo que se hace, la universidad hace demasiado y siempre vuelvo a insistir para la integración de las familias, que en estas épocas es algo muy importante. Es correcto, es correcto toda la labor social, incluso hasta humanitaria y también, pues, de algún modo, tanto con los juguetes como con estos eventos, apoyando incluso a las familias poblanas para darle una nueva experiencia, incluso a sus pequeñitos, para que vengan, se tomen fotos con los reyes magos y, pues, titánica, digo, la labor que hacen todos aquí en la universidad, también en el complejo cultural universitario, porque seguramente no es fácil hacer este tipo de logísticas. Evidentemente, pienso que se van planeando conforme unos días o incluso semanas para que todo salga, este, dirían, a pedir de boca, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahí están las palabras de, pues, aquí la maestra, la compañera Maribel Ruiz y, pues, le agradezco mucho su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros y, pues, les invito a que disfruten todo lo que vamos a tener. Muchas gracias. 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 Aquí anda Sebastián bien al pendiente porque sabía que Toretto iba a estar grabando aquí y dijo, lo vamos a interceptar. ¿Y qué, cómo, desde qué horas llegaste? Pues, como a las tres y media. ¿Qué horas? Muy temprano, ¿no? Ajá. ¿Y a qué horas empezó el show así? Pues, empezó media hora después, como entre las cuatro o diez. ¿En serio? Por ahí. Vienes totalmente solo, la verdad. Bueno, ¿desde dónde vienes? Vengo desde el centro. Ah. Porque ahí sí estaba con mi abuela cofrando juguetes para los regalos. ¿Esperas comer rosca o esperas foto con los reyes? Pues, desde ambas, a ver. Ya está. ¿De qué estás estudiando? Pues, ahorita soy de la preparatoria. Ah, ok. Muy bien. ¿Ya preparado para el día nueve? Eh, pues, quizá ya hay de regreso. Se sabe que para cualquier momento, si quieres hacer un trámite o quieres formarte para algo, hay que ser de los primeros. Exacto. Dirían, en las épocas bíblicas, los últimos serán los primeros, pero ahorita decidimos estar hasta adelante. Vimos que todos se comenzaron ahí a juntar y dijimos, nos vamos a formar de una. Todos ellos son integrantes del primer semestre de comunicación primavera 2023. Y digo todos ellos porque son ellos tres. Según estaban diciendo en su grupo. ¿Qué estaban diciendo en su grupo? Así de que. Que se iban a venir. Sí, se iban a venir y todo. Y eventualmente no llegaron. Ah, no, no llegaron. Pero bueno. Estamos con desconfianza. No nos conocemos, ¿no? Casi, casi. Y pues, bueno, ellos también se están formando aquí para la Rosca de Reyes. Hay como unas quizá 30 personas frente a nosotros. Y ya si nos venimos y hacemos un paneo hasta acá arriba, hasta acá hacia atrás, se sigue hasta allá. Hasta allá está la fila que van a esperar su Rosca de Reyes y su cafecito, ¿no? Porque ahorita también ya hay frío, ¿no? Sí. Estar bajo la sombra hace que yo me enfríe. Cabe mencionar que estoy con 12% de batería. Entonces eso complica un poco las cosas. Esperaba ver todavía cuando llegara la rectora. Creo que iba a llegar a, pues no sé, formar parte de este evento. ¿Dos filas? Sí. No, pues de la misma de los... Aquí, aquí, todos acá, todos acá, todos acá. Hola, Torrento. Hola, comandos. Ay, ya te voy a dar un trancas. Ah, mira, aquí. Aquí hay gente también saludando. Hola, 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 hola. Eh, ¿de qué facultad, de qué facultad? Comunicación. Eso, padre. Ahí está. Todo esto, todo esto es comunicación. Chora. Pregunta para acá. No te abras. No te abras. Está más corta. A muchos les gusta la corta. No, no es cierto. Bueno, aquí estamos igual con estudiantes de comunicación. ¿Primer semestre o diferente? Quinto. Quinto. Ah, ya. O sea, ya están dentro de las optativas, conociendo a los profesores, pidiendo informes en grupos para saber si el profesor va a hacer buena onda porque luego hay algunos que, ay, como que la piensas. Así, ¿qué tal? ¿Cómo se la están pasando ahorita? Bien, bien, bien. Todo bien. Qué bueno. Adiable en el ambiente. Muy bien. ¿Vinieron con su familia o ustedes se organizaron para venir hasta acá? Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. O sea, ahí está. Ya están saliendo directamente en el canal. Hola, mamá. Ahí está. Estoy con Toretto. Dice, hace rato dice, las chavas de allá, este hace videos, yo. Este vato, este me dio mucha risa nada más. Pero bueno, ahí está. La tomita y ahorita más adelante porque la batería se va a acabar en cualquier momento. Grabamos cuando nos den nuestra rosca de reyes. Muchas gracias y quiero hacer extensiva también esta felicitación y agradecimiento a todos los miembros de esas unidades académicas. Hoy se recolectaron poco más de 14 mil juguetes que serán repartidos en los cinco procesos regionales. Ok, a continuación vamos a poner a prueba cómo es meterte entre muchos reporteros o quizá muchas personas que deban de cubrir una nota informativa. Estamos viendo a la rectora Lilia Cedillo de fondo a punto de dar el banderazo de salida para que todos los juguetes que fueron donados a lo largo de esta temporada puedan ser entregados. Nos vamos a comenzar a meter entre la multitud y veremos si podemos lograr una buena toma. Ahí vamos a estar. Aquí anda Lobito, Lobito va, Lobito va. Rápidamente el camión de Lobito va, mira. Ahí anda Lobito va. A ver, te mando mensajito otro rato para que hagamos una entrevista en la semana que viene. Gracias, gracias. Se nació una rectora de mis universidades, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez. Acompañado de nuestras funcionales, funcionarios, así como directoras y lectores. Procede a dar el banderazo de salida a ese convoy que va a repartir juguetes. Se pone, se pone perro, se pone perro cuando hay que estar en medios de comunicación. Sí, sí, sí. Una, dos, tres. ¡Eh, bien, bien! ¡Rectora! Aguas, si no nos vamos todos, pero a otro mundo, mejor vamos para atrás. ¡Eh, bien, bien! Ahí estamos viendo la salida del autobús del complejo regional Mixteca, full, o sea, hasta el full. Así como a veces los camiones se llenan de pasajeros, ahí van todos llenos de juguetes. Luego vemos aquí atrás y todo, luego, luego, el camión que viene, bueno, que se va para la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, ¿no? Todo muy bien, ahí está. El autobús del complejo regional Norte, directamente, ¿no? También. Ahí anda Lobito Bob caracterizado con su corona, su corona de... Porque es rey, es rey y va a dar muchos regalos en forma de sonrisas. Y más TikToks, primeramente, Dios. Aquí estamos cerquita, estamos muy cerca de la rectora. Vamos a ver si nos puede compartir unas breves palabras, ¿no? Igual el vicerector de Defusión y Cultura, José Carlos Bernal. Veamos. Y bueno, pues, vamos nosotros a continuar con este programa porque tenemos más sorpresas. Rectora, buenas tardes. Buenas tardes, rectora. Rectora, para el canal de YouTube de Torrento 1309, muchas gracias por este evento en la universidad. Gracias a todos los directores, directoras y funcionarios, y estudiantes y trabajadores que fueron los que aportaron. Y muy contentos y contentas de poder contribuir a darles un momento de alegría a los chiquitines. Muchas gracias, rectora. Gracias. Torrento 1309 a sus órdenes. Admisión Bob, nos estamos viendo. Hasta luego. Aquí estoy con mi profesor que fue de periodismo en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ahora es vicerector de Cultura y Difusión, el maestro José Carlos Bernal. Maestro, aquí en el evento de La Rosca, ¿cómo está? Bien, mucho gusto saludarte. Estamos aquí con mucho gusto, como lo dije hace unos minutos, pues haciéndonos, haciéndola de reyes magos un rato, llevando algo de alegría a los niños y las niñas que viven en las comunidades más apartadas del estado, donde tiene presencia la universidad, los complejos regionales. Y bueno, pues acompañando aquí a nuestra jefa, a nuestra querida rectora, la doctora Lilia Cedillo, a dar el banderazo de salida para que estos juguetes lleguen el día de mañana y hagan, pues, felices a los niños y las niñas de las comunidades más apartadas de nuestro estado. Un gusto para todos, un gusto estar aquí contigo y un saludo para todos los que nos ven a través de este canal. Buenas tardes y felicidades. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo para todos. Gracias, profesor. Gracias, Rey. Cuídate. Nuevamente aquí en el evento de La Rosca de Reyes, estamos con el maestro, director de la DAE, el licenciado Ricardo Valderrama Valdés y Lobito Boab, que aquí, obviamente, siempre está presente en estos eventos culturales. Maestro, ¿cómo se encuentra? Bien, siempre un gusto saludarte, Toretto. Aquí, digo, ya estamos más que hambrientos, ¿no? Esperando la rosquita de Reyes para que nos las pasen. ¿Vino usted en familia o vino por parte del gabinete, digo, aquí de la misma universidad? Venimos con el personal de la DAE a entregar los juguetes que recolectamos para los chicos de nuestros complejos y con mucho gusto y con el ánimo de hacer felices a estos niños en estas épocas. Perfecto. Ahí está, pues, esta participación del director de la DAE. Sabemos que tiene muchas actividades. Ahorita intentamos cubrir la nota informativa con la rectora. Tiene todo un equipo ahí muy pesado, pero qué bueno que nos podamos dar el tiempo incluso hasta de saludarnos. No, pues, como siempre, viéndonos en los mejores eventos y qué bueno que cubres todas las actividades de la UAP porque es importante que todos las conozcan. Claro, pues, ahí está para el canal de Toretto 1309. Y también saludos para todo el equipo de Lobito Boab y de la DAE que próximamente vamos a tener, pues, una cita porque ya viene la época de admisión, entonces vamos a estar mucho en contacto con la DAE para hacer estas actividades. Claro que sí, por supuesto, con todo el apoyo, con los videos que haces para apoyar a nuestros aspirantes, ¿no? Siempre ha sido tu canal un referente con relación a todo el proceso. Y claro que sí, con el mayor ánimo, una vez que salga la convocatoria próximamente, haremos todo lo que es necesario para que le llegue al mayor número de personas. Saludos. Bueno, veremos si es que nos toca rosca porque de ir a cubrir ahí con la rectora ya pasé mi momento para tomarla, pero bueno, igual y me vuelvo a formar, igual y no. Gracias a todos los que estuvieron en este video, gracias a todos los que estuvieron participando y formando parte de él. Saludos a la rectora Lilia Cedillo, al vicerector de Difusión y Cultura José Carlos Bernal, a todo el equipo del Complejo Cultural Universitario. Gracias por hacernos parte de este tipo de eventos. Y bueno, espero que sigan disfrutando de estas bonitas fiestas. Yo soy Toretto1309, suscríbanse, denle like, compartan el video y coméntame, ¿qué te pareció este video? ¿Alguna sugerencia de contenido? Es bienvenida en los comentarios. Nos estamos viendo y hasta pronto. Tres. Sí me tocó rosca, pasamos ya de los últimos. Miren, esta es la rosca, ahí les doy un pequeño paneo. Y ahorita la vamos a probar. Ay, qué rica, que hasta se anda cayendo, pesco peñanito, ¿eh? Pero muy buena, ya no nos tocó café, pero rosquita sí. Y ahorita nos tapamos porque hace frío. Todos, por favor.